Esto es de Parche con Mario. Bueno, yo me vine de Parche para el comando del ejército porque hoy vamos a presenciar la creación. Una obra que tantos jóvenes estábamos esperando en nuestras vidas. Imagínense que se inventaron, desarrollaron y están lanzando una aplicación para que la gente defina su situación con respecto a la libreta militar. ¿Qué le podemos decir a los jóvenes que siempre tenían temor de acercarse ahí a resolver su situación militar? ¿Cuál es ese mensaje? Bueno, que ya tienen una aplicación, que es la aplicación Mi Tarjeta Militar, que la pueden descargar de las tiendas Android, de las tiendas de iOS, tenerla en su celular, ahí se registran y pueden empezar primero a saber cómo está su situación militar. Evitar tramitadores, evitar largas filas y todo para poder hacer esa vuelta. ¿Esto qué es? Esto es prestarle mejores servicios a los ciudadanos. Este es el Plan Vividigital para la gente, es para la gente. A tan solo un clic te enseñaré una nueva forma de iniciar el proceso de definición de tu situación militar. A uno le daba hasta miedo ir allá a preguntar cómo estaba lo de la libreta porque terminaba uno ahí en un camión. No, ya esa parte no existe, esa parte de las mal llamadas batidas, pues ya se acabaron. Ahora estamos a un clic, a una simple app de poder definir la situación militar. Vea, ya lo saben todos, ya eso de las barrigas, eso ya mandaba a recoger. Busca nuestra aplicación Mi Tarjeta Militar, la cual identificarás porque en ella encontrarás nuestro logo del Comando de Reclutamiento y Control Reservas. Mintic nos está apoyando también para innovar cada día nuestro proceso y estamos haciendo todo el proceso de interoperabilidad con las más de 20 entidades del Estado que participan en esta cadena del trámite. ¿Esto qué va a hacer? Que ya no van a tener que hacer filas, no van a tener que pagar por documentos, sacar certificaciones, ahorrarse costos y tiempo, sino que todo lo van a poder hacer a través de nuestra aplicación. ¿Usted ya tiene libreta militar? No, no, señor. ¿Usted ya sabía de la existencia de esta aplicación? No, para nada. ¿Cómo estaba haciendo este trámite usted? Pues me tocaba ir al distrito, ir cada 15 días, cada 8 días, averiguar mi proceso. O sea, una perdedera de tiempo, de plata, desde el bolsillo. Vea, usted llega al team, descarga la aplicación, empieza, pone su nombre, arma a un usuario y ahora sin tener que ir al distrito usted dice, ¿en qué va mi libreta? Ah, no, voy a seguir durmiendo, vea. Bacano, ¿no? Perfecto, sí. ¿Qué hay, digamos, de ventaja, por ejemplo, para un joven recién egresado del colegio, que esos andan temerosos ahí por la calle, con esta aplicación, ¿en qué cambia la situación? A través de la ad móvil, ingresar, registrarse para que activen su cuenta y a través de esa activación de la cuenta, ingresen con ese link de activación a nuestro portal y puedan hacer todo su proceso de inscripción. Muy interesante todo lo que pudimos ver ahí en el lanzamiento de la nueva aplicación para la libreta militar. Y lo más interesante es que usted ahora le puede mostrar a las autoridades su dispositivo y decir, aquí está mi libreta militar. Esto se desarrolló con el apoyo del Mintic. ¡Qué interesante! Bueno, yo los dejo y nos vemos en un próximo Deparche con Mario.